En homenaje al XIII Simposio Internacional a Rubén Darío, en el municipio de León, el Movimiento Cultural Leonel Rugama realizó una actividad cultural en el barrio de Guadalupe, en el cual participaron jóvenes y adultos de esta comunidad. Rendirle homenaje al solemne poeta Rubén Darío, príncipe de las letras castellanas, es orgullo porque es leonés, es nuestro padre en la poesía e internacionalmente reconocido. Entonces un orgullo de parte del Movimiento Cultural Leonel Rugama y como joven promoverlo para que la juventud siga sus pasos y lea su literatura y su poesía. Con este derroche de cultura, jóvenes y adultos nicaragüenses demuestran la importancia que tiene para ellos el más grande de las letras castellanas. Rubén Darío era un poeta insignia de Latinoamérica y se lo merece todo. El poeta universal todavía lo sigue demostrando aún en su 148 aniversario. Es por esto que el legado del más grande de los poetas nicaragüenses, quien ganó el respeto y admiración de los jóvenes y adultos, sigue siendo, para Nicaragua y el mundo, uno de los más importantes destacados de la literatura universal. Informó Jonathan Silva, Red de Comunicadores.